Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde la manantía. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega, corriendo alegre desde la manantía, no sabiendo ni a dónde va, que feliz vive mi soledad. Mi soledad es tan bella como una paloma, y tan clara como el sol que asoma, por entre los matorrales, ay mi soledad. Soledad es criatura primorosa, que no sabe que es hermosa, no sabe de amor ni engaños, ay mi soledad. Soledad, vive como otra cualquiera, en la aldea donde naciera, el abato se llora y ríe, ay mi soledad. Pero yo la quiero así distinta, porque es sincera, es natural como el agua que llega,